¿Qué está comprando el dinero inteligente? Los gurús, si echamos un vistazo a las opiniones de los nueve estrategas consultados por Barrons, vemos lo siguiente. Esperan que el S&P 500 como máximo alcance a cierre de año los 2.100 puntos y como mínimo los 1.950. Por su parte creen que la economía de Estados Unidos crecerá en el segundo semestre como mucho un 3,5% y como poco un 2,6%. Dice el analista de MacroTrend Investors, Charles Lewis Seisman, lo siguiente. Para un grupo que tiene reputación alcista las expectativas que tienen para el S&P 500 son moderadas. Además, dice, también apuestan porque la rentabilidad de la deuda vaya a crecer y porque el crecimiento se mantenga en un rango estrecho. Por tanto, este experto nos dice lo siguiente. Parece que no hay mucha opinión independiente ahora mismo en el mercado y esto es una señal de advertencia de que podemos esperar lo inesperado si atendemos a la teoría de la opinión contraria. Asimismo, este experto destaca que los analistas consultados por la prestigiosa revista Barrons apuestan por comprar tecnología de forma unánime y seis de los nueve expertos consultados dicen que deberíamos mantenernos alejados de las telecos. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados vemos que la bolsa europea ha cerrado con caídas de media del 0,3% de media y que el IBEX 35 ha caído un 0,47. Nosotros estaremos aquí el viernes para contarles qué pasa en los mercados.